¿Y no te dijo ni una sola palabra sobre lo que descubrí allí? Solo me avanzó que nada bueno. He pasado la noche desvelada sin poder cerrar un ojo. ¿Tendrá ya, por cierto, que ese secretario que fue a Santa Marta era Olmo? ¿Crees que habrá perdido algún papel? Disculpen el secretismo y que los haya citado de esta forma. Cada día que pasa veo más claramente que en este asunto toda discreción es poca. ¿Por qué nos convoca de esta forma, Zamayoa? ¿Qué no vas a traer de Santa Marta? Les aseguro que no es por capricho haberlo reunido aquí. ¿Le confirmó un notario lo que nos adelantó a nosotros? Desgraciadamente ya no pudo hacerlo. Cuando llegué a su casa encontré todas las puertas forzadas. El pobre fue víctima de un brutal asalto. ¡Mñor Gaitán! ¿Está usted ahí? ¿Pero qué? ¡Por el amor de Dios! ¿Qué le ha ocurrido? ¡No puedo respirar! ¡Aguante! ¡Un médico! ¡Ya me da un médico! ¡No puedo respirar!